Que Lupe me pregunte lo que quiera y yo le contesto. Vamos grabando. 3, 2... Entonces, ¿qué le digo o qué? ¿Qué hay que decir o cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es porque la verdad no le entendí nada? No le entendí nada. Que los informativos y que la... Ah, pues está bien. Te vas a volver. No te lo juro que dije. Para toda la gente que no conoce a Miguel Torres. Miguel Torres es uno de los promotores más reconocidos en la industria de la música. Y lleva muchísimos años trabajando. ¿Cómo se llaman tus redes sociales? ¿Qué es? Miguel Torres MT, Miguel Torres, Miguel Torres. Bien fácil. Miguel Torres MT, Miguel Torres, Miguel Torres. Ahí búsquenlo. Ahí búsquenlo. Tiene un montón de anécdotas porque promueve a muchos artistas. O sea, promueve a muchos artistas el vato. Y anda con ellos en la carretera y todo el rollo. A mí también me promovió. Entonces, nos conocemos de ya bastante tiempo. Pero lo curioso es que la otra vez que estábamos platicando, estábamos ahí cotorreando, me empezó a platicar anécdotas de Jenny. Entonces, mucho medio de comunicación no piensan en preguntarle a la gente que está cerca del artista, cómo era el artista. Porque me imagino que tuviste a mi carnala más que yo. Yo creo que sí. Sí. Oye, y más que toda tu familia. Claro. Porque la gente tiene que entender que el artista sale a chambear y el artista trae un equipo. Entonces, el equipo ese anda con uno. Anda, 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 andan con uno para arriba y para abajo. Y luego vienen y lo dejan a la casa y a las tres horas, oh, se me olvidó esto, tienes que promover mañana y este. O sea, no hay descanso. Es una, se convierte como en un matrimonio. Tienes una familia. Sí. Y conoces, si es cierto, conoces más que tu propia familia. Sí, y conoces más al artista que cualquier otra persona. Claro. Entonces. Siempre. Él trabajó con Jenny, ¿cuántos años? Veinte años prácticamente. ¿Desde que arrancó? Pues prácticamente yo la conozco antes de que fuera, de que fuera el boom. Antes de que fuera Jenny Rivera prácticamente. Es una historia muy padre. ¿Cuál, cuál, cuál? Tú empezaste a promover a Jenny con cuál rola o cuál era la primera rola que tuviste. Vamos a arrancar con esta. ¿Cómo estuvo esa onda? Fíjate que fue en el año, hace 26 años. Exactamente. Este 2021, cumplo 26 años de ser amigo de Jenny Rivera. ¡Guau! Y uno, espérate, y uno, que lo lleva conociendo uno, pues uno nunca pregunta. Claro. Yo nunca le pregunté. ¿No, no? No, yo. A pesar de cuánto tiempo hemos andado viajando. Sí, yo conocí a su hermana y todo. Ah, pues qué tal, o sea, chingón. O sea, qué bueno que conviviste con ella. Pero me empezó a platicar un montón de cosas. Dije, oye, le dije, tenemos que grabar esta onda. Porque está bien interesante. Porque digo, yo ni yo sabía eso de Jenny. Pues lo que pasa es que, como tú lo dijiste hace rato, al final, los que conocen más al artista no es ni su familia, no es ni los medios de comunicación. Es la gente que estamos al día a día con el artista, que viajamos, que estamos, no nada más viajamos, es reuniones de trabajo, son llamadas, son mensajes, es todo. Y es, Jenny vivió un gran momento, como tú lo viviste y como todos los servicios lo han vivido, de salirse a trabajar desde el miércoles y regresar el lunes en la tarde. Y estar en tu casa nada más el martes, el miércoles un ratito y otra vez el jueves, vámonos. Claro. Y tú ya ves, analizas tiempo, estancia, ya te conviertes más tú en su familia verdadera que la familia. Claro. Entonces está, está, ya conoces todo, o sea, realmente, ya cuando tú trabajas con una persona ya es un trabajo como lo que vivimos tú y yo. Ya no es un trabajo, ya es una relación porque conoces a la persona, no conoces al artista. Para mí tú no eres un artista, para mí Jenny no era un artista. Era una persona, ¿no? Una persona, como tú también. A lo mejor te agradezco lo que dijiste del promotor. Pues para mí, yo soy Miguel Toro, es tu amigo. Claro, claro. Tu compañero de trabajo, que tu compañero de anécdotas, de chistes, de borracheras, de todo. O sea, te conviertes en... Uy, si hablaramos nosotros ya. Si hablaran allá en Colombia. Un saludo a la gente de Colombia que tanto nos quiere. ¿Cómo le hicimos? Oye, déjame decir algo de Colombia. Bueno, les quiero pedir una disculpa a la gente del hotel. No voy a decir el hotel. No podemos decir hotel. Porque se quejaron de que en el piso número 25 queríamos aventar a un tipo. Ya no puedo decir más, pero ahí nos disculpan a la gente del hotel. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no lo quisimos aventar. Yo no. Yo no. Yo no. Que quede claro. Iba a pasar algo. Iba a pasar algo. Oye. Iba a salir tipo volando. Pero te acuerdas... Te acuerdas ese día que las muchachas... Porque había muchachas. La neta había muchachas ahí en... Guapas. Y guapas estaban. Y empezó la discusión. No, que sí que el otro. Y luego contestó el otro. Y todas las mujeres. Paraditas. Y salieron. En chinga. O sea. En serio. Se va a poner feo esto. México contra Colombia. Y se puso feo. Sí, sí estuvo duro. Estuvo duro. Por eso una disculpa. Antes de volver a regresar otra vez a la plática, a la gente del hotel de Colombia. Que nos hizo favor de aguantarnos. Que no nos corrió. Y que malamente no voló absolutamente nadie. Bien. Oye. Sí estuvo interesante esa plática ya en Colombia. Sí. No, no. Oye. Muy padre nos la pasamos. Sigamos nuevamente. Oye, no. Pero caes a lo mismo. O sea. Te conviertes ya en un amigo del artista. Ya no te conviertes en el promotor. Claro. Ya no te conviertes en el artista. Ya no te conviertes en el representante. Ya no te conviertes en el chavo de redes. Ya te conviertes en familiar, en conocido, en amigo, en íntimo del artista. Porque al final. ¿Cuál fue la primera canción que tú, podrías decir, promovía a Jenny con esta canción? ¿Cuál sería? ¿Las malandrinas? ¿Se las voy a dar a otro? No. ¿Las malandrinas? Yo creo. No me acuerdo. Fíjate que no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo cuál fue la canción. Fueron tantas. Tantos años. Pero si hubiera sido hace 25 años, fue la de Se las voy a dar a otro. Se las voy a dar a otro. Ajá. ¿Porque las malandrinas después? Después. Ajá. Y esta canción. Sí, sí, sí. Se las voy a dar a otro. Fue esa canción. Ajá, ajá. Que fue una historia muy padre. Esa historia que realmente la conocemos tres personas. La historia de Jenny Rivera. La conoce Don Pedro Rivera y Pepe Garza. La conoce Alberto García Chencho, de México. Para mí, uno de los tres más grandes de la industria por siempre. Por siempre. Oye. Y yo. Porque yo le viví la experiencia. Porque Pepe también la conoce. Va a pegarse que le mandamos un saludo. También Pepe la conoce perfectamente. Tu papá también la conoce perfectamente. Y Chencho también. Oye, pero, pero. ¿Cómo era ella en los viajes y en todo ese rollo? ¿Era así puntual en las citas o no era puntual? No, no, no era puntual. No, no, no era puntual. No, no, no. No era puntual. No, pero ¿sabes qué? Pero tú sabes que ya cuando conoces al artista, ya usa los trucos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, a Jenny, yo te soy sincero. O sea, teníamos una entrevista de radio a las ocho de la mañana y le decíamos que la entrevista era a las siete quince. ¡Órale! A las siete quince. Y sí, a las siete quince ya estábamos arriba de Jenny. Y sabíamos que íbamos a fallar cuarenta minutos, pero a las ocho que era puntual la entrevista. La entrevista ya llegaba. Ya era puntual. Pero no, yo creo que algo que caracterizó a Jenny fue mucha, yo no le digo impuntualidad. No, no, no. Yo le digo, pues simplemente nada más era Jenny Rivera. O sea, yo no la tacho de impuntual, no, no, al contrario. Hacía todo. Entonces, entonces en las promociones andaban allí para arriba y para abajo y todo. Imagínate tantos años. Siempre no, te digo, este, hacía todo, hacía todo. Porque yo creo que puedo decirte que de toda la gente con la que he trabajado, mi respeto es para Jenny. Porque Jenny nunca decía que no. Siempre, por eso siempre, si te fijas, desde las tempranísimo ya estaba. Y más cuando empezó todo el rollo de las redes sociales y todo ese rollo. Y todo ese rollo. Híjole, o sea, yo llegaba a despertar a las cinco de la mañana, a veces que teníamos que hacerlo. Este, y estaba sentada. Ya le estaban pintando, ya le estaban peinando. Pero aquí, mira, el teléfono así. Brr, 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 brr. Y a las 12 de la noche. Ella entró fuerte ya cuando hubo redes, ¿no? Como que yo creo que Jenny ha sido la única artista que entró en las dos eras. En medio, ¿no? Exactamente. Le tocó el inicio prácticamente. El cierre de lo normal, de lo clásico del artista. Y la novedad, ¿no? Que eran las redes sociales. Al puro centro le ponía. Entró, entró, entró. Por eso, y por ejemplo, pues es considerada Jenny como el artista que más trabajó en redes sociales. Porque todo el día se la pasaba, todo el día. Todo el día, todo el día se la pasaba en el Twitter. Y todo el día mentaba madres, todo el día se enojaba, todo el día mandaba saludos. En aquel entonces era, ¿qué era? Twitter, MySpace. Era Twitter sobre todo. Twitter nada más. Era así como que el guau en el Twitter. El Twitter era como el Instagram de hoy. Ah, prácticamente. Que gracias a Dios, pues nada más había el text, nada más podías textear. Si hubiera habido lo que es ahora el Instagram. ¿Videos? ¿Te imaginas? No, no, no. Lo hubiéramos perdido. ¿La hubiéramos perdido? Y la verdad, porque todo el día se la pasaba y por eso le gustó tanto a la gente. Pero lo que causó Jenny de haberse parado cuando era una figura muy fuerte, y que se le haya parado al set, que se haya ido en vivo, porque estaban en vivo, no estaban cortados, como ahora que también todo se graba en vivo y habersele parado. Y después al tiempo haberle hecho la canción, pues ya fue el, porque era Jenny Rivera. Ese era Jenny, esa es la verdad de Jenny. Entonces, si tú me preguntas cómo era Jenny, así era Jenny, así era Jenny. Jenny no tenía doble personalidad, así era. Era desmadrosa, era impuntual, era trabajadora, no era un personaje, como muchos personajes hay en la actualidad.